hoy de qué vamos a hablar hoy vamos a echarle un ojo a este nubia m2 como estáis viendo un terminal con un diseño realmente chulo super finito y un peso más que bueno que vamos a hablar hoy de él hoy vamos a hablar un poquito de mis experiencias con él después de un mes más de un mes de uso intensivo así que nada voy a dejar con la intro y ahora le echamos un ojo a este nubia m2 hola soy leo estás en el eternic china como os he dicho vamos a hablar un poquito de este terminal este nubia m2 este teléfono que se ha puesto tan de moda hoy en día un teléfono como estáis viendo con un diseño realmente chulo super finito en el cual vais a poder observar que por ejemplo en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y apagado lateral izquierdo subir bajar volumen como estáis viendo la parte de arriba lo único que tenemos es un pequeño orificio que es un micrófono para poder grabar mejor el sonido para grabar captar quitar el ruido ambiente parte de abajo ya de 3.5 conector usb-c micrófono y altavoz en la parte de abajo parte trasera metálica como estáis viendo con el logo de nubia la doble cámara como es con un rebordito rojo espero que lo podáis ver bien y nuestro flash dual una doble cámara de 13 más 13 megapíxel con apertura focal 2.2 que ya veremos ahora qué tal funciona parte delantera tenemos dos bordes superior inferior en el inferior tenemos botón bueno no llega a ser un botón sino el lector de huellas el cual podemos utilizar como veis en varias funciones para poder elegir la que queramos nosotros activar la cámara utilizar la cámara y demás botón de retroceso y botón de multitarea y el lector de huellas nos utiliza también como función de botón home o sea lo tendríamos todo en la parte de abajo parte superior altavoz y nuestra cámara de 16 megapíxel con apertura focal 2.0 para poder hacernos esos selfies está en la parte superior cosa que se agradece bastante porque últimamente les ha dado por ponerlo en la parte inferior tienes que andar dando la vuelta al terminal y la verdad que cuesta bastante un terminal que se le quedan marcadas las huellas tampoco es exagerado que tenemos en color negro y en dorado como veis negro con detalles dorados estilo oro por los bordes para un terminal con un tamaño de 154 x 76 x 7 centímetros de grosor 7 milímetros de grosor ceros y tinta o sea no seamos exagerados 7 centímetros sería un tochaco así de teléfono con un peso de 168 gramos muy agradable a la mano y un terminal la verdad que está muy bien brillo una pantalla como estáis viendo la que nos trae este nubia m2 es una pantalla de 5.5 pulgadas o es tenemos un pequeño borde por los laterales que quizás lo que menos me guste porque hay veces que cuando seleccionas exactamente en el borde tocas el bordecito negro y no terminar de marcar sobre todo a la hora de escribir quizá el único pero que puedo sacarle a este terminal pantalla 5.5 pulgadas una pantalla super amoled según el fabricante full hd 1920 x 1080 con corny gorilla glass de protección con esa tecnología 2.5 de como veis borde redondeado no sé si lo apreciaréis bien compañeros una pan un terminal realmente chulo con un diseño súper premium a mí me parece súper premium y súper chulo un terminal que nos trae un snapdragon 625 2 gigahercios de procesador con un adreno 506 que realmente funciona increíble no se me ha colgado prácticamente ni una sola vez no he tenido que reiniciar el teléfono perfectamente con esos 4 gigas de ram 64 gigas de ron lo podemos ampliar con tarjeta microsd pues tenemos la posibilidad de poner dos sin 2 nano sin llevan nano sin este teléfono o utilizar una nano sin y una tarjeta microsd que podemos ampliar hasta 200 gigas de capacidad para un terminal con 64 gigas de ram de ron que la verdad que está de ron que está realmente bien ya os digo las cámaras no es que sean lo mejor del mundo pero oye no está nada mal tecnología que podemos utilizar muchísimas formas de selección a la hora de hacer una fotografía bastante profesional y os voy a dejar unas pequeñas muestras de este fin de semana que he estado dando una vuelta en roma para que podáis ver tanto la calidad de la cámara delantera como de la cámara trasera bueno ya habéis visto la verdad que no está nada mal que vamos a pedirle teléfono con una batería de 3630 miliamperios yo no voy a decir horas de uso porque la verdad varía mucho ya sabéis dependiendo lo que utilicéis con el teléfono móvil para lo que lo utilicéis pero yo estando por ahí utilizando el más el más en 3d he estado utilizando fotografía que me hartan hacer fotos fotos con flash sin flash en hdr yo no sé la caña que le ha dado y me ha durado bastante más de un día la verdad que no tengo queja ninguno para este terminal luego encima para el puedes utilizar el neurovisión el 6.5 para esas fotos que la verdad te permite hacer bastantes ajustes desenfoques y demás balances de iso y tal que la verdad está bastante bien a la hora de utilizar un terminal un terminal que me ha funcionado tiene gps glonass y increíble en roma increíble en españa la cobertura total tenemos la banda de 800 megahercios sobre todo para la gente que sea de españa no tenéis problema ninguno con el 4g el 3g lo he cogido aquí lo he cogido en roma ha funcionado increíblemente bien tenemos bluetooth tenemos otg tenemos conector de 3.5 que más vamos a pedirle usb usb de todo o sea no tenéis queja ninguno la verdad que estoy encantado con mi teléfono la verdad que cero problemas más funcionan increíblemente bien el audio se oye súper bien o sea no tenéis problema vamos a poner una pequeña muestra de vídeo y audio para que la podáis ver un poco curioso bienvenidos a expulsiones spencer mézame fritz marta todos estáis aquí por una razón deberíais pensar quiénes sois y quiénes queréis ser por suerte vais a tener tiempo de sobra para hacerlo mientras limpiáis el sótano qué asco oye spencer qué es esto y un juego para los que buscan quizás el modo de dejar su mundo atrás y eso nombres de avatares bueno pues como habéis visto un sonido con cuerpo una imagen de color la verdad podemos variar un poquito el rango de colores es increíble se ve genial desde cualquier ángulo la pantalla no tenéis problema se ve increíble en exterior yo lo utilizo mucho para volar mis drones por lo cual salgo en días con sol veo la pantalla veo lo que graba mi drone no tengo problema alguno de utilizarlo en exterior luego aparte funciona muy bien ese automático en el brillo de pantalla bastante brillo ya os digo pueda poder utilizarlo en exterior y un sonido que suena con mucho cuerpo ya habéis visto los graves suenan bien no es un sonido metálico como tengo en otros teléfonos la verdad que me encanta este nubia m2 global run con android 6.01 bajo la capa uy 4.0 ya no lleva android 7.0 perdón por el anterior vídeo me equivoqué la verdad que al final analizas tantas cosas que te haces unos jaleos horrible lleva android 6.0 no sé si saldrá alguna actualización ya sabemos llevamos una capa de uy 4.0 la verdad que no es una capa muy intrusiva no tengo problema la verdad que me gusta bastante el launcher muy fácil de utilizar y un terminal que realmente recomiendo a todo el mundo la verdad que por el precio que tiene 130 y tantos euros ahora mismo está por 169 dólares con 99 en banguk creo que hay un código descuento intentaré dejaroslo en la descripción y se queda por unos 149 con 99 es uno de los mejores terminales que se pueden conseguir hoy en día por ese precio así que nada espero que os haya gustado compañeros esta breve historia este breve cuento después de un mes de uso de este nubia m